Revista literaria El Candelabro Iluminando Mentes, encuéntranos en nuestro sitio web Wordpress en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube. Rosetta Tarpe, la pionera del rock and roll que desafió barreras. Entre las notas vibrantes de la historia de la música, existe una figura que brilla con intensidad, una pionera audaz que desafió las convenciones y dejó una huella imborrable en el mundo del rock and roll. Nos adentramos en el fascinante universo de Rosetta Tarpe, una cantante y guitarrista extraordinaria cuya música trascendió géneros y fronteras. Su voz potente y su talento excepcional nos transportan a un tiempo en el que las barreras se derribaron y los corazones se unieron en la vibrante sinfonía del cambio. Prepárate para descubrir la historia de una artista única, cuyo legado sigue resonando en cada acorde y melodía. Bienvenidos a un viaje musical que nos llevará desde los cimientos del gospel hasta las alturas del rock and roll, guiados por la luz incandescente de Rosetta Tarpe. Rosetta Tarpe, la voz poderosa que revolucionó el mundo de la música. Rosalie Tarpe, mejor conocida como Rosetta Tarpe, nació el 20 de marzo de 1915 en Cotton Plant, Arkansas. Muere un 9 de octubre del 73. Desde una edad temprana, mostró un talento innato para la música. Criada en un ambiente religioso, Tarpe se sumergió en la música gospel y aprendió a tocar la guitarra y el piano. Su voz poderosa y su habilidad para tocar la guitarra la convirtieron en una prodigio musical desde una edad temprana. A medida que Rosetta Tarpe crecía, su música y estilo se moldeaban por una variedad de influencias musicales. Desde el gospel y el blues hasta el jazz y el country, Tarpe fusionó estos géneros de una manera única y revolucionaria. Su habilidad para combinar elementos musicales diversos se convertiría en uno de los pilares del rock and roll. A lo largo de su carrera, Tarpe cautivó audiencias con su increíble voz y su talento en la guitarra. Sus actuaciones en vivo eran energéticas y llenas de pasión, dejando al público asombrado y ansioso por más. Su estilo distintivo y enérgico sentó las bases para lo que se convertiría en el rock and roll. Sin embargo, ser una artista afroamericana en una época marcada por la segregación racial no fue fácil para Tarpe. Enfrentó discriminación y desafíos constantes, pero perseveró y encontró la manera de compartir su música con el mundo. A pesar de las limitaciones impuestas por la sociedad, Rosetta Tarpe se convirtió en un ícono de la música y una inspiración para muchos. Su influencia en el rock and roll y en futuros artistas es innegable. Muchos músicos, incluidos Chuck Berry, Elvis Presley y Johnny Cash, han reconocido a Tarpe como una inspiración y han citado su música como una influencia directa en su propio estilo. Su fusión de géneros musicales y su actitud desafiante allanaron el camino para una nueva era en la música. A lo largo de su carrera, Rosetta Tarpe lanzó numerosos éxitos, incluyendo Rock Me, Strange Things Happening Every Day y Up Above My Head. Estas canciones mostraron su talento único y capturaron la atención de audiencias de todo el mundo. A pesar de su influencia y éxito, Tarpe no recibió el reconocimiento que merecía en su momento. Sin embargo, su legado ha sido reevaluado en las últimas décadas y ha sido honrada con premios y homenajes póstumos. Su música sigue siendo relevante hoy en día y continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos. En conclusión, Rosetta Tarpe fue una cantante y guitarrista afroamericana que dejó una huella imborrable en la historia de la música. Su estilo único y su contribución al rock and roll la convierten en una pionera y en una verdadera leyenda. Atravesando desafíos y desafiando barreras, Tarpe demostró que el talento y la pasión pueden romper cualquier obstáculo. Su música sigue siendo un testimonio perdurable de su legado y una fuente de inspiración para todos aquellos que sueñan con dejar su marca en el mundo de la música. Rosetta Tarpe, una luz brillante en la historia de la música. Preguntas frecuentes. ¿Cuáles fueron las principales influencias musicales de Rosetta Tarpe? Respuesta. Rosetta Tarpe fue influenciada por una amplia gama de géneros musicales, incluyendo el gospel, el blues, el jazz y el country. Estas influencias se reflejaron en su estilo único y en la fusión de diferentes elementos en su música. ¿Cuál fue el impacto de Rosetta Tarpe en el rock and roll? Respuesta. Rosetta Tarpe fue una de las pioneras del rock and roll, siendo una de las primeras artistas en combinar elementos de gospel y blues con un estilo enérgico y electrizante. Su música allanó el camino para futuros artistas y contribuyó a la evolución del género. ¿Cómo enfrentó Rosetta Tarpe los desafíos de la segregación racial en su carrera? Respuesta. Rosetta Tarpe enfrentó numerosos desafíos debido a la segregación racial en la época en la que vivió. A pesar de esto, siguió persiguiendo su pasión y compartiendo su música con audiencias diversas. Sus actuaciones eran un testimonio de su talento excepcional y su determinación inquebrantable. ¿Cuáles fueron algunos de los éxitos más destacados de Rosetta Tarpe? Respuesta. Rosetta Tarpe tuvo varios éxitos a lo largo de su carrera, incluyendo canciones como Rock Me, Strange Things Happening Every Day, y Up Above My Head. Estas canciones capturan la esencia de su estilo único y su poderosa voz. ¿Qué reconocimiento ha recibido Rosetta Tarpe después de su fallecimiento? Respuesta. Aunque en vida no recibió el reconocimiento que merecía, en las últimas décadas se ha reevaluado su impacto y contribución a la música. Rosetta Tarpe ha sido homenajeada con premios póstumos y su influencia sigue siendo reconocida en la industria musical. Recuerda que Rosetta Tarpe fue una figura destacada en la historia de la música, cuya influencia trasciende géneros y generaciones. Su legado perdura como una inspiración para artistas y amantes de la música, recordándonos la importancia de la pasión, la innovación y la superación de obstáculos para dejar una marca duradera en el mundo artístico. El candelabro. Iluminando mentes. Morales. Gracias por ver el video